La Comuna Les han cruzado las invitaciones expresas a todos y cada una de ustedes Se ha precedido esta importante fecha en el calendario cívico Y que se recuerda a nivel internacional su día Día Internacional de la Mujer Fecha en que la Municipalidad Alcalde de la Municipalidad Distrital Profesora Ana María Larcón Delgado, Regidora de la Municipalidad Presidenta del Comité de Dados en Apoyo a la Municipalidad Doctora Marín Cortiz Ortiz, representante del Centro de Salud Yoa Mendoza, suboficial PNP, representante de la Comisaría San Gregorio Como jurado calificador Señora Sandra Vega Soprado, representante de la Municipalidad como jurado calificador Y señora Juana Ramos Guevara Invitada hoy como mujer condecorada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Minerables Premio por la Mujer Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Dicha celebración fue instituida por las Naciones Unidas en 1975 Desde entonces, en todo el mundo, en todos los continentes, en todas las naciones Se celebra dicho día en conmemoración a las mujeres pioneras Que demandaron y lucharon por la igualdad de condiciones Por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres En el Perú, esta conmemoración se inició en el año 1983 Con el festival denominado Canto a la Vida Realizado en la ciudad de Lima y organizado por primera vez por movimientos feministas A esta celebración también se sumó el Estado En 1996 En aquel entonces, a través del PROMUDE El Ministerio de Promoción de la Mujer y de Desarrollo Humano Hoy denominado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ese día, la Municipalidad Distrital Nicolás de Piero No ha querido dejar pasar desapercibida Esta fecha tan importante y especial para todas las mujeres de nuestra sociedad Mujeres que cumplen un rol fundamental Como madres, como esposas, como hijas ¿Por qué no decirlo también como hermanas? Como compañeras, como nietas ¿Por qué no decirlo también como abuelas? Así también, mujeres trabajadoras que destacan en el ámbito profesional Mujeres que destacan en el ámbito empresarial, en el ámbito artístico, en el ámbito político Mujeres también que destacan en el ámbito social, como tenemos muchas aquí presentes Liderezas, dirigentes, presidentas de organizaciones sociales de base Que cumplan una función, una labor social desinteresada En pie de su comunidad A todas las mujeres aquí presentes de nuestro querido distrito Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Municipalidad Distrital Nicolás de Piero Que la pasamos preparado hoy para ustedes Sea de su agrado Que disfrute Y un aplauso para todas nosotras En nuestro día Palabra de bienvenida A todas las condiciones de igualdad que el hombre La primera convocatoria del Día Internacional de la Mujer Trabajadora O Día Internacional de la Mujer Tuvo lugar en 1911 En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza Excediéndose en su conmemoración desde entonces A numerosos países El año pasado la ONU celebró el primer centenario de este día Creando una entidad a favor de la igualdad de género Que es conocida como ONU Mujeres Otro día que se produjo durante la Revolución Francesa Cuando las mujeres parisinas marcharon hacia Versalles Y pidieron bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad El sufragio femenino Será medio del siglo XIX Cuando los movimientos reivindicativos de la mujer Salieron a la luz Lucha por el sufragio femenino La reivindicación de la igualdad Y la renuncia de la operación social, familiar y laboral Surgieron entonces los denominados movimientos sufragistas Inicialmente de origen burgués Como figura la señora Flora Tristán Aparecieron después los primeros grupos feministas En el movimiento obrero Recién en 1977 En pleno siglo XX La Asamblea General de las Organizaciones Unidas La ONU Proclamó el 8 de marzo como Día Internacional Por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional ¿Por qué 8 de marzo? Si bien las primeras celebraciones Se inician el 19 de marzo de 1911 Aunque algunos señalan otros años La Asamblea General de la ONU Proclamó el 8 de marzo en honor a la feminista rusa Alessandra Coyota Y consiguió que el 8 de marzo se considerase Fiesta oficial en la Unión Soviética Después de la Revolución de Octubre de 1917 Desde 1986 De un día no labrar en toda Rusia En 1865 La ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo Como el Día Internacional de la Mujer Y en diciembre de 1977 Dos años más tarde La Asamblea General de la ONU Lo proclamó en esta fecha Un hito que marcó el comienzo de estas celebraciones en el Perú Fue el Festival Canto a la Vida En su primera versión Realizado en Lima en 1983 Esta actividad reunió a cerca de 3.000 personas En torno a una gran feria de arte y exposición Y muestra el trabajo activista De las diferentes organizaciones femeninas Sin embargo Existe otra fecha que está enmarcada En nuestro calendario cívico escolar Se trata del Día de los Derechos Civiles de la Mujer Peruana Que se celebra el 7 de septiembre Pues ese día de 1955 El presidente Manuel Odría Promulgó la ley 12.391 Y otorga el derecho al voto de la mujer A pesar de tantas fechas importantes La mujer no cesa en su lucha De ser reconocida por la sociedad Con los mismos derechos y deberes que el hombre Bueno, acá tengo una reflexión Para las que somos mujeres Mujer que piensa con el corazón Actúa por la emoción Y vence por amor Mujer que vive Un millón de emociones En un solo día Y transmite cada una de ellas Con una sola mirada Mujer que vive buscando la perfección Y vive tratando de buscar disculpas Para los errores de aquellas personas que ama Mujer que hospede en el vientre de otras almas Da luz y después queda ciego adelante En la vientre de los hijos que engendró Mujer que da alas y enseña a volar Pero no quiere verlos volar Aún sabiendo que no les pertenece Mujer que charrela toda y perfuma la cama Aunque su amor no perciba estos detalles Mujer que como guerrera transforme luz y sonrisa En los dolores que siente en el alma Solo para que nadie los note Y aún tiene fuerza para dar consuelo A quien se cerque a llorar a su humo Feliz El hombre que tan solo Por un día sepa entender el alma de una mujer Gracias Mujeres representantes del distrito de Nicolás de Piedra Porque ustedes son, sin temor a equivocarme La crema innata de nuestro distrito Tenemos mujeres que dedican su tiempo al trabajo y la proyección social Como las representantes de los... Bueno, ya no guaguaguas, sí, ya ahora es una más Tenemos mujeres representantes de las organizaciones de base Y tenemos el más grande tesoro de nuestro distrito El más grande del adulto mayor de San Gregorio Y del adulto mayor de la Siente del Medio Yo quiero, en primer lugar Dar gracias a Dios Por lo infinito de la sabiduría que tuvo al crear a la mujer Si no fuese por una mujer En estos momentos Ninguno de nosotros estaría aquí Porque todos venimos de una mujer En este caso de una mujer madre No quiero dedicarme a evaluar El papel y el rol de la mujer En estos momentos en nuestra sociedad Más quiero explayarme en reconocer Todos los valores, las virtudes y las bondades De los diferentes roles que cumple la mujer en la sociedad El rol que hay que destacar en una mujer Es el rol de madre No hay nada más grande en la tierra Que una mujer madre Madre es sinónimo de amor Es sinónimo de comprensión Es sinónimo de sacrificio Es sinónimo de entrega Es sinónimo de dedicación Yo creo que madre es una palabra tan grande Que es sinónimo de todas las virtudes y valores que hay en la tierra Es sinónimo de ángel Es sinónimo de Dios en todo caso Porque había un poema que leí donde Una niña que se había ido al cielo Decía, ¿no? He visto esto, esto, esto Y llega a la conclusión de que madre es Dios Entonces ese es el primer rol Desde la Biblia cuando el ángel Visita a María Magdalena Y le dice vas a ser madre Del único, del ingento, del salvador Entonces el rol más grande Que desde mi perspectiva Hay sobre la tierra Es el rol de madre Luego tenemos el rol De compañera, de esposa Detrás de un gran hombre Dice hay una gran mujer No porque vaya detrás de él Porque en un pueblo de la sierra Hay una costumbre Que cuando salen por las calles Los hombres van por delante Y las mujeres van por detrás No porque la mujer sea menos que el hombre Las mujeres van por detrás Porque dicen que nos van empujando Para que no se regresen Entonces ¿Quién tiene mayor rol? ¿El hombre o la mujer? Depende de la sociedad Depende del tiempo Depende de muchas cosas Pero el rol de compañera También es un rol sublime El rol de mujer profesional Que sería de las instituciones públicas Que sería de las instituciones públicas Privadas De cualquier institución En particular En general De cualquier profesión Profesiones sagradas Por ejemplo Aquí tenemos dos representantes De lo que es salud Perú Un ejemplo de tantos oficios De tantas profesiones De tantas ocupaciones Que hay en nuestra sociedad Y ese también es un rol fundamental De la mujer El rol profesional ¿El rol te llama de casa? Dicen que el hombre Es el tiempo y del lugar Pero yo me veo una pregunta En realidad ¿Quién maneja la economía? ¿El hombre o la mujer? Bueno, eso lo dejo Un interrogante No porque si yo una mujer Van a decir que soy saco largo A través de nuestro distrito Y no quiero No vayan a pensar Que me estaba olvidando El rol, por ejemplo De las mujeres Que están a cargo De los programas sociales En nuestro distrito De cunamás De comedores populares De los vasos de leche Esas mujeres No cobran un sueldo En algunos casos Les dan una propina Que de repente no alcanza Ni para sus pasajes Las que representan A los vasos de leche No cobran un sueldo Dando su tiempo Adulto mayor Yo creo también Que es sinónimo De ángel De Dios De pureza Nuestro mayor respeto Está, creo yo Orientado y dedicado Para las mujeres Adultas mayores Nuestras madres son mayores Nuestras abuelas O nuestras abuelas Son mayores Y no hay respeto Más grande, creo yo En la tierra Que ver a una mujer Adulta mayor Pero lamentablemente Hoy en día En muchas ocasiones No se valora El rol Ni la condición De mujer Es Ver por la televisión La gran cantidad De casos De maltrato Ya sea físico O psicológico A la mujer Es triste Que una pareja Que se supone Asume Y a veces Ante Dios Para compartir Toda una vida Con la mujer Que supuestamente ama Termine Sesgándosela Brutalmente Es triste Ver a un hermano Agredir a una hermana Es triste Ver a un padre Violar a su hija Es triste Ver en nuestra sociedad Hoy en día Como la mujer Viene siendo objeto De maltrato Y aún De discriminación No quiero con esto Que nos pongamos tristes Ni melancólicos Si no quiero Que sea una reflexión Para que nos lleve Nos impulse Y nos determine Como mujeres A no aceptar Ningún tipo De maltrato En nuestra sociedad Que no suceda Dos veces Puede suceder Una vez Puede ser La primera Pero que no Vayan a la segunda Cortemos esto De raíz Asumamos Nuestro papel Fundamental Que nos corresponde Dentro de la sociedad Elevemos Nuestra autoestima Y no permitamos Queridas mujeres De nuestro distrito Que nadie Trate de menospreciarnos De atropellarnos Y lo que es peor aún De maltratarnos Físico Psicológicamente La municipalidad Distrital Nicolás de Piedra A través de la Demuna A través De relaciones públicas De las oficinas De la municipalidad No podía De ninguna manera Dejar pasar por alto Una fecha Tan importante Para nosotros Tan importante Como el día De la madre Tan importante Como el día Del padre Tan importante Como muchas otras Fechas Que también lo son Queremos en este día Queridas madres De las organizaciones De base Queridas madres De hogar Queridas madres De familia Queridas madres Del adulto mayor Queridas madres Profesionales De nuestro distrito Queremos decirle Muchas Muchas Pero muchas Gracias Por contribuir Desde el lugar Donde está Para hacerle Distrito Nicolás de Piedra Un gran distrito Por contribuir Desde el hogar Al crecimiento Fortalecimiento Y a la formación En valores De sus hijos Por contribuir Desde las Organizaciones De base Para cuidar A sus hijos Y a nuestros hijos Para contribuir Como profesional Al engrandecimiento De nuestras instituciones Para contribuir En general En el sentido De que Nicolás de Piedra Debe de Dar el lugar Que corresponde A la mujer Que dominan Hoy Es el día Internacional De la mujer Es el día De la mujer Peruana Es el día De la mujer Alequipeña Es el día De la mujer Capaneja Pero sobre todo Es el día De la mujer Peruana Por todas ustedes Nicolás de Piedra La municipalidad En especial Está hoy Muy contento De que ustedes Estén presentes Y esperemos Que este pequeño Menaje Que le vamos a rendir Sirva de retribución Para lo mucho Que ustedes hacen Por nuestro distrito A todas ustedes Muchas gracias Y que viva La mujer Peruana Un fuerte aplauso Para todos ustedes Señor alcalde Para valorar El papel tan importante Que las mujeres Desarrollamos En el rol Que nos toque No con mujeres Como madres También se da esta fecha Una oportunidad Para renovar Nuestro compromiso De trabajo Y de superación Que son principios Que creo yo Toda mujer Realiza Al desarrollar Sus proyectos De vida Buscando quizás Una superación No tanto personal Sino también De sus seres queridos Y por ellos De su comunidad Por todo ello Un felicidad De la mujer Salud con todos Un tercer lugar El programa Del paso de leche Con 195 puntos El programa Paso de leche Luego va a de ser Es el que ha tenido El tercer lugar El club Del adulto mayor Los Goñitos Segundo lugar 228 puntos Anunciamos Al ganar puntos Apenas a dos Del segundo lugar Veredicto El jurado calificador Ganadores Club del adulto mayor Los chochitos Invitamos A su representante Fuerte el aplauso Un agotito Para el recuerdo Con la señora ganadora A ver Municipalidad Distintal Nicolás de Pírola A ver Así premia La Municipalidad Distintal Nicolás de Pírola A ver Está su regalo Para la señora Narcisa Felicidades Felicidades Feliz Día Internacional De la Mujer Premia A la señora Con su regalito Gracias a la Municipalidad Distintal Nicolás de Pírola Y para la foto Del recuerdo Felicidades Aplausos Para la señora La profesora Elisabeth Monroy Felicitaciones Señora Feliz Día Internacional De la Mujer A todas Las mujeres Pirolinas Feliz Día Internacional De la Mujer A ver Para la foto El recuerdo Correcto ¡Aplausos! 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 Así Y venían las mujeres De nuevo De nuevo Con fuerza ¡Ey! 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 ¡Aplausos! Ahí se esas palmas A ver Yo no sé llorar Yo no sé llorar Yo no sé llorar Yo no sé llorar Ay Yo no sé llorar Yo no sé llorar Que me lo toco Es la pena De mi corazón Porque la forma Se la llegó Otra mujer A más de las bajadoras Luchadoras A la gente La ventana Más arriba Hay mujeres de las bajadoras Luchadores Luchadoras De la gente ¡Vamos a ver también culturales! ¡Aquí a Rodrigo! ¡Aquí a Rodrigo! ¡Qué pasó también! ¡Aquí a Rodrigo nos volamos a bailar! ¡No hay que llorar para que pasen también! ¡No hay que llorar para que pasen también! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! No sé, mi amor, nunca, nunca pasó, que yo por ahora te amo, me quedé sin corazón, ay yo no sé llorar, ay 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 no entiendes, que son así, mentira, yo no sé llorar, yo no sé llorar, a nadie se la cree, me estoy llorando, llorando de amor, me quedé sin corazón, ay yo no sé llorar, que son así, mentira, yo no sé, mentira, yo no sé, mentira, yo no sé, mentira, yo no sé, mentira, yo no sé si los책as, eh. Gracias por ver el video.